hola hola amigos cómo están bienvenidos nuevamente a mi canal autos gadgets y más en esta ocasión bueno vamos a hacer un vídeo breve que ya tenía meses queriéndolo hacer la verdad es que entre los hot wheels las idas a buscar a la cacería al mercadito a la y a las jardineras la verdad es que han dado muy ocupado y se me pasa el tiempo pero quiero hablarte un poquito acerca de mi experiencia con el ipad pro de 2021 esta ipad la adquirí ya por el mes de septiembre si mal no recuerdo septiembre u octubre no 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 estoy bien seguro pero bueno quiero platicarte cómo me ha ido con esta ipad cuál ha sido mi sensación si realmente vale la pena el cambio de la pro 2018 a la pro 2021 las dos eran de 11 pulgadas las dos eran de 256 gigabytes bueno como tú viste en un vídeo yo aquí platiqué un poco acerca de hecho hice la comparación entre estas dos ipad y pues nos dimos cuenta que son muy similares en velocidad ahorita que ya no tengo la 2018 bueno ya no tengo cómo compararlo pero te voy a platicar un poco acerca de lo que ocupas para tener un ipad es necesario tener el teclado es necesario tener el apple pencil si realmente vale la pena lo utilizo bueno te voy a contar esta es mi experiencia o sea no es una regla no es tampoco una obligación que sigas mis comentarios pero bueno quiero compartir mi experiencia antes que nada si ya llegaste hasta aquí te invito a que te suscribas a mi canal autos gadgets y más si no me conoces soy ángel de la garza así me puedes buscar en facebook también me puedes buscar así en tik tok y como autos gadgets y más me encuentras en instagram en youtube y también en una página en facebook así que date una vuelta a mi canal date una vuelta a mi tik tok date una vuelta a facebook y por ahí encontrarás piezas que pongo en venta de vez en cuando cosas tecnológicas pero principalmente hot wheels monitos y un poco de todo así que te invito a que visites en mi facebook mi tik tok y ahí de repente subimos cada locura y bueno aquí estamos ahora sí vamos a empezar esta ipad bueno para mí de hecho desde la 2018 es algo perfecto a qué me refiero con algo perfecto la verdad es que para lo que yo lo utilizo que es para navegar es algo sensacional la verdad es que me gusta muchísimo yo le puse un protector de cristal templado no sé si se alcanza a ver aquí pero ya está el cristal templado y eso pues hace que pues no rayes la pantalla aunque te de decir que la 2018 nunca la tuve con protector y ahora que la vendí pues no tenía ninguna raya así que es muy resistente este cristal el que viene como original esta es la color silver la anterior el que tenía era la space grey y pues la diferencia es las cámaras que trae dos cámaras y el sensor lidar además del flash pero bueno como te digo es de 256 algo que sí debe tener en cuenta a la hora de comprar un ipad es comprar una funda jamás utilices el ipad sin funda porque bueno porque los accidentes ocurren y después nos podemos lamentar sustituir una pantalla de ipad imagino que debe andar alrededor de 7 8 mil pesos si no es que más entonces no queremos arriesgarnos esta es una funda genérica es de la marca dux 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 duxis así bien ahí está la marca la verdad es que nunca había escuchado yo la compré para por ebay de hecho mira fíjate cómo está bien sucia porque esta la tengo desde el ipad 2018 así que bueno lo primero es tener tu protector tu funda ahora después de que tienes la funda muchos dicen bueno es que tengo que tener el teclado porque una ipad debe de llevar el teclado este teclado te lo muestro es para el ipad de 11 pulgadas smart keyboard folio pero esta es para la 2018 porque lo tengo todavía bueno porque este yo lo conseguí casi de inmediato que que iba a vender el ipad conseguí este smart smart keyboard y entonces pues no sé qué hacer yo creo que a lo mejor lo voy a tener que vender está nuevo está perfecto no trae un solo detalle pero te voy a contar un secreto nada más no le digas a nadie este smart keyboard yo lo puedo utilizar aunque no tiene el módulo de cámaras recuerda que este es diferente pero si lo ponemos mira ahí está ahí está ya pegado de hecho mira y puedes ver ya está ahí está suelto y me hace la función de smart keyboard ahí lo tenemos entonces si yo por ejemplo quiero buscar una página aquí y vamos a buscar hot wheels collectors ahí está y hace la función entonces no le digan a nadie no digan que yo les dije pero bueno hace la función ahí está ahí está funciona perfectamente aunque la cámara pues lógicamente no 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 embona ahí pero pues bueno cuando yo lo he ocupado la verdad es que funciona muy bien tengo también por ahí otro teclado bridge que ese sí pues como nada más encaja en esta parte no trae una parte de atrás entonces pues puedo utilizarlo pero para allá voy realmente vale la pena tener un teclado en lo personal lo he utilizado desde agosto o octubre no no recuerdo cuando la compré pero lo he utilizado unas 8 o 10 veces este teclado no lo utilizo ahora si tú eres una persona que se la pasa redactando correos escribiendo porque hay quienes escriben mi esposa por ejemplo escribe libros novelas y bueno ella sí se la pasa escribiendo y yo ocupo un teclado pero en lo personal no lo he utilizado mucho entonces si no quieres gastar mejor evítalo recuerda que de manera nativa el ipad pues ya trae su teclado que es muy bueno la verdad muy bueno y cómodo yo lo utilizo de hecho mis hijas se ríen porque pues yo lo utilizo con las dos manos entonces yo no batallo mucho quizás porque son tengo manos grandes entonces pues no batallo pero bueno ya tú sabes pero ya está rápido escribimos entonces ya es una decisión muy personal que tú tomarías porque es recuerda es el gasto este teclado debe andar sobre unos que será unos cuatro mil pesos yo creo a mí me costó 800 pesos en eeuu pero aquí en méxico se me hace que si ronda los cuatro mil pesos entonces hablando del smart keyboard después tenemos el magic keyboard que es el que queda así volando en el aire el ipad y que tiene ángulos pero ese pues es mucho más caro unos siete mil pesos entonces yo te recomiendo que lo compres es muy necesario no la verdad es que lo utilizo muy muy poco ahora vamos con el siguiente aditamento que todos dicen que debes de tener que es el apple pencil ahí lo tenemos el pencil van a tener el apple pencil la verdad es que yo no te lo recomiendo a no ser que seas alguien que dibuja porque yo en lo personal muy pocas veces lo utilizo a veces lo que hago es de pronto estoy leyendo y pues solamente marcar marcar donde donde me me quedé o algo que me pareció interesante pero eso lo puedo hacer con el dedo mira ahí está y lo hace muy bien recuerda que steve jobs cuando creó el ipad él dijo que lo que quería era que todo lo hiciéramos con el dedo que no ocupáramos otro aditamento actualmente bueno ya los nuevos diseñadores de apple pues decidieron poner el apple pencil por qué bueno porque para dibujar si tiene una sensibilidad muy buena y te ayuda mucho pero para por ejemplo subrayar pues la verdad es que si lo hace muy bien pero el dedito miren no falla entonces bueno ya no tomas la decisión porque también es otro artículo que ronda los tres mil pesos entonces ya tú vas a tomar esa decisión que considera importante que tengas bueno el ipad y la funda la funda si no la olvides no escatimes cómprate una buena funda que te vaya a cubrir bien el producto porque un accidente puede ser fatal puede dañarse y después nos vamos a arrepentir así que bueno espero que te haya gustado esta revisión este pequeño pues cómo me ha ido estos últimos meses con esta ipad muchas gracias porque visitas mi canal autos gadgets y más la verdad es que agradezco mucho el que estés aquí es algo que me pone muy contento si no estás suscrito por favor suscríbete activa la campanita aquí en la parte de abajo viene una campanita pues también activala para que te avise youtube cada que yo suba vídeos aquí a este canal muchas gracias por visitarme soy ángel de la garza nos vemos en el próximo vídeo déjame en los comentarios qué ipad tienes tú o si no utilizas ipad qué tableta tienes si es que tienes una tableta dime cómo te va con esa tableta eres fanático de ios o eres fanático de android y nos vemos en el próximo vídeo autos gadgets y más cierra sesión adiós autos !! 2 2 5